¿Por qué murió el vino Don Encho? Bueno, estaba en tratamiento y después viene cerveza tras cerveza. ¿Cerveza tras cerveza? Don Encho ya lo estaba. ¿Y quién hizo la cerveza? ¿Ah? ¿Quién hizo la cerveza? Ah, como era, era un premio Jesucristo en todo el mundo. ¿Ah? Estaba la Navidad, la Navidad estaba. No, ahorita ¿quién hizo la cerveza a usted? ¿Ah? ¿Quién hizo la cerveza a usted? Era un chaco, me dieron una. ¿De cuáles le dieron? En la cara. ¿De qué cerveza le dieron? Saber, pero no, una taza azul. Maynor, saludos Maynor. Una cerveza le dieron. En la cara, esas latas azules. Una salvavidas le dieron. ¿Cuántos le dieron el sábado? El sábado. Pero no me había contado usted que le han dado cerveza. En mi olquitos, los mitos. ¿De cuánto? Y me importaba. Ah. Y yo saludo. Y yo una, y leí, me corro. Lesbia, saludos. No me gusta esas amargas. Se tomó una cerveza el sábado y no sabía yo, marito. Es que bien lo embolan esos ahí, fíjense. Y yo me corro. ¿Ah? Yo me corro porque ese es amargo. Me pega frío. ¿Le pega frío? No me gustan las cervezas. Bien me lo embolan y yo sin saber ahí, fíjense. No, pero solo salía de eso y aquí estaba otra vez. Es que aquí me tienen cuidando. No, no, tengo cuidando aquí. Pero bien lo ponen a pie y yo no me doy cuenta. No, no me gusta. Es amargo. Solo una me toma y me paran los pelos de la nuca. Y yo ya he visto por la cerveza. Sí, se toma una y me paran los pelos de la nuca. Es que eso es amargo. A ver, saludo, Riva, saludo. Oh, ¿vale eso dice? Ajá. A mí no me gusta la rueda. El guaro lo oye, no me gusta. La cerveza por alimento la paso. No le gusta, me encanta. Dice que él sabe de una cerveza ahí en del chinito, ahí esos albañiles. Y yo no sabía que le han dado una cerveza. Es amargo. ¿Ah? Es amargo. Es amargo. Sobrino, saludos, sobrino. ¿Cómo estás? Saludos. Gracias a los 48 que hay en él en vivo. Muchísimas gracias. Saludos a todos, familia. Feliz lunes. Feliz lunes. Pues que Mariano de Jesús, este Mariano está tremendo. Yo le voy con la cerveza. Albarra, albarra, a tu tío. Pero imagínate que tomó la cerveza. Ahora está buena. Ahora está en buenas manos, Marito, dicen ahí. Vaya. Dicen que está en buenas manos. Pero no queremos. ¿Ah? Pero no queremos. ¿Qué opinan, Marito, que dicen que está en buenas manos? Bueno, está bueno porque la gente la fama. Ustedes están buenos. Ah, y si mira a María, ¿qué pasa si usted mira a María? ¿Qué? Dice, Marito, que quiere ir a... Querían de María, dice, para... Para decirle a María que él no la quiere, para que la apoyen con la pota. No sé si están de acuerdo. Pero, Madrecita María, bueno, cambió de foto de perfil. Feliz inicio de semana a todos. La misericordia de Dios dice, sea con cada uno de nosotros. Saludos, Alexander, saludos. Saludos. Dice Marito que quiere una bota de cuero. Y el sombrero y... ¿Y qué más? El acordeón. Y el acordeón. Ven acá que también no la escucha. El acordeón y el teléfono. Ah, juez puta. Son bastantes cosas. Juanita, salud. Entonces le digo yo que la gente tiene disconfianza de mandarle las cosas. Porque él cuando se junta con Chichu y la vende. Entonces le digo yo que alguna gente me ha dicho que lo van a poner a prueba, que le pueden ayudar. Viendo si en verdad él la mira y se platican. Bueno, ustedes saben que María es el diablo. O sea, nosotros iríamos con él. Entonces le digo yo que alguna gente me dice yo le puedo apoyar a Marito, pero que esté viendo a María y le diga fíjate que yo no voy a volver con vos. ¿Y cómo voy a volver? Si estamos separados. Es que... Ya la dejé para siempre. Ya la dejé. Bueno, yo ya no quiero verla a ella. Bueno, y si el... Bueno, dice que no la quiere. Oiga. No la voy a olvidar. Antes de la que la quiere. Entonces vaya con ella entonces. Mirántula, mirántula. Yo tengo que desaparecerte en mi mente. Entonces al verla usted se queda con ella. Tenga los pantalones bien, bien, bien amarrados y diga. No, es que se acompañe que vaya con otro hombre. Entonces si usted la mira ahorita, usted corre a abrazarla. No, es que si han dado trompos, si han dado trompos, es que buscándola tanto para taparse. Porque quizás se la quiero a él, pues. Y yo lo que deja hacer. Es que no la vaya a buscar. Yo estoy diciendo, no lo digo yo. Estoy diciendo lo que dice la gente que porque no le ayuda. Yo creo que no es malo, Marito. ¿Verdad, gente? No es malo que él vaya un día y que le diga, Bueno, María, Colocha, yo ya con usted ya no voy a volver. ¿Verdad que no es malo? Bueno, alguna gente me ha dicho para apoyar a Marito con las botas que quiere. O sí, me dice que estén preparados. Dice, no le niegues a Mariano de Jesús su... Dice, no lo niegues Mariano de Jesús, tú aún la amas. Educa, saludo, dice, saludo Marito, saludo. Adecuado, Polo. Pati, saludo, Pati. Vaya. ¿Entiendes aquí? Pati, sí, ya está hablando con usted. Pati. Yo no la conozco. ¿No la conoce? No. Bueno, es lo que dice la gente. Pero María, si lo tiene... Pero María, si lo tiene al frente, ella lo va, dice, a Mar... Dice, dije la Marisita María acá. Pero si lo tiene al frente, ella lo va a amagar. O que lo va a agarrar a porra, que ella es muy impulsiva. Claramente nosotros lo vamos a defender. Tres contra uno, nosotros lo vamos a defender. Pues yo lo que... Eso es lo que yo no quiero, pues. Marito está en el culo de María. Así van a volver, gente. Yo le digo a él que... Aquí, aquí está, en la casa, aquí está todo bien. No, ya no voy a volver con ella. Aquí no hay problema. Marito es bastante educado, bastante... Me ofendió demasiado, me ofendió. No, ya no. Este, cuando él se quiera y le digo yo que yo no voy a dejar sin ningún problema. Él se manda solo. Pero sí, él va a volver con ella porque no tiene el valor de estar con ella al frente. Y decirle, vos me... Vos te portaste mal conmigo. No voy a estar con vos ya. Evelyn Hernández, saludos. Ella sabe por qué me separe, por qué no me quiere, a mí no me quiere. Y yo que me salga, que me salga, me salga un forro, entonces no tengo clavo, pues. No, pero si un forro le sale, sí, él la ama, sí, es que él dice que es de la primera mujer que está enamorado. Ay, bueno, si ustedes lo van a defender, sí, exactamente, es que le digo yo, tres contra uno. Es que la gente, él está pidiendo una bota, gente, él está pidiendo, él está pidiendo, él está pidiendo una bota. Él está pidiendo una bota, entonces, un forro, él está pidiendo una bota, entonces la gente dice que no lo quiere ayudar por la bota y la bota son cara. Porque él reventó un teléfono que andaba bien barato. Entonces ellos quieren ver la actuación de Marito frente de María para que lo apoyen. Y claramente nosotros vamos a estar ahí. Nancy, saludos, buenos días, buenas tardes, mi niña, ya son las doce, ya. Nosotros vamos a estar ahí al frente para que no pase nada. Pero él, yo, él, él, yo le digo lo que la gente me dice. ¿Qué es un forro, dicen aquí? ¿Qué es un forro, Marito? Una muchacha jovencita. Es una muchacha jovencita, que le digo yo. No es una señora. Aquel día, yo no le llamo, sobrino. Bueno, ves, madre, yo no le llamo, ella es la que me llama porque no tiene teléfono. Aquel día hablaron y claramente estaba endemoniada. Y lo que dice ella, hijo de puh, tanto, le dice. Anoche estuve con una paloma de 20 años, le dice ella. Pues sí, a mí no necesita ella, ella no tiene necesidad de mí. Pero es que al verla, tronó el forro. Sí, un forro es una vaca gorda, dice el sobrino. Este, una vaca gorda es un forro, ¿ah? La es para toda la vida porque yo no necesito. Es que al verla, él por teléfono le dice lo mismo. Sí, dice, vos no me querés, le dice, porque me echaste chile, le dice él. Pero al verla, él claramente, como la quiere, entonces se va a derretir por ella. No, pero no. Entonces la gente lo quiere probar. Bueno, si quiere que crea, sino que no crea la gente. Yo voy a vivir. ¿Lo quiere? Ya van a ver ustedes. Voy a vivir mi vida. ¿Va a vivir su vida? Por otro. Berenice, saludos. Sí, pueden estar. ¿Y por qué por otro? No, pues sí, que mire. Bueno, me dice un cliente, anda a tirarte de ese barranco, me voy a tirar de un barranco. No, no, no se puede. Vale, me mandan a que me choque con ella, porque ella me golpea. No, pues tengo los cinco sentidos, cabales. Una gente que la toca, la toca la testimonio, se viene a chocar con un marido que era nacido de ella y odiándolo. Me mata a pirada, no, pues. No, pues. Ni pensarlo. Hay que hacer eso al norte, se lo lleve. Hay que sentarme, no sentarme. Yo creo que no tengo que ver nada. Es que no quiere que nosotros nos miremos cuando él vuelva con ella. No, yo no. No quiere que nosotros nos miremos. No, es que no me mandan a ver ella. ¿Y por qué ahorita volvió con ella? Pues, ¿por qué volvió con ella ahorita? Y ya la conocía. ¿Por qué volvió usted con ella ahorita y ya la conocía? Porque me lloró. ¿Danner? Misteriosa llamada, Roddy. Yo lloraba. No está ahí, no está ahí. No está ella ahí. No, no está ella. Ahí está, se fue de la casa, ya. No gaste su tiempo con la colocha. O sea, no gaste su tiempo con la colocha. Tú tienes muchos calzones que te quieran, que quieren ser, quieren, que quieren ser tu esposa. Dice aquí Manuelito. Que usted tiene muchos calzones. Ay, pues sí. Marito le gusta que María le pegue. Y él le gusta el maltrato, sí. Porque, ¿por qué volvió con ella y sabiendo cómo era? Carolina, buenos tardes, buenos días, no sé. Porque me juró que iba a cambiar. Ahora. Pero es verdad una cosa. Ok, ahora vamos a que, o sea, ella le juró que iba a cambiar. Por eso usted volvió con María. Ahorita. Yo no fui, yo que ella fue. No, y por qué, mira, déjeme a casito, porque la gente me la escuche bien. ¿Por qué motivo dice que usted llora por ella? ¿Es verdad que usted ha llorado por ella? Mírame a los ojos y me mienta. No, fue más antes, ahora ya no. Hasta se ríen. Ya está, papá. Ahí está, papá, ahí está. No, ahora ya no. Ya no la aprecio, ya no. Ahí está, papá. Dice que ahorita, esta vez que se juntaron, usted ya la conocía, ya vivió mucho tiempo con ella. Ya la conocía. Dice que usted ahorita lloró por ella cuando la miró a mi sonaguera. Ya se le regaló a usted un río. ¿Ah? ¿Entonces lloró por ella cuando la miró entonces? Sí, pero no. ¿Ah? Era antes que lloraba, ahora ya no. Esta vez no lloró por ella. ¿Era antes que usted lloraba por ella? Ah, sí. Pero ya dice que ahorita llora usted por ella, dice. No, ahorita no lloré. Fue antes que lloraba por ella, ahora ya no. Porque es que uno le pierde el amor, no. Una gente mala conciencia. Usted, dígase la verdad. Una gente le va al corazón y le pierde el amor a uno, pues. Porque aquí hay gente de mala conciencia. Porque uno va a estar en esos tiempos que hay gente de mala. Marito dice cuando ande ahogado por mujer va a volver con María. Cuando usted anda ahogado con mujer va a volver con María, dice. No, ya no. No, ya no. No, 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 no. De una cipota me voy a hacer. Oye, no. Yo pienso que tiene que hacer, dice, trato con María, que diga públicamente que no va a, que no lo va a maltratar más a Marito. Pero no. ¿Cómo así? Yo pienso que tiene que hacer trato con María, que diga públicamente que no, María no entiende, madre. Es perdida del tiempo. María no entiende. No, tiene razón. María no entiende. Marito dice va, bueno, Berto, bueno. Dice, hola, mis, ¿cómo quedó el partido ayer? Ganamos dos a uno, dos a uno. Marito quiere más, Marito, ¿quién es más bonita, María o misteriosa? Dice Ulises. Mi mami. Mi mami, Marito, mi mami, porque ella es la más bella de la casa. Y yo también. Pero el cívico no se parece cívico suyo al cívico de ella. ¿Por qué, Mariano? El cívico suyo es diferente. El de ella es de otro mundo. ¿Cómo así no lo entiendo, Mariano? El modo y el cívico es otro, el suyo. El de ella es otro. ¿Cómo es el de ella y cómo es el mío? Dígame cómo es el mío y después me dice cómo es el de ella. El de ella es holanchano. No, no es holanchano. No es holanchano. Papi es holanchano. Es holanchano. Otra gente es holanchana me encuentre. Es que ella, usted es de mal corazón, igual ella. No, yo fuera mal corazón como no me diera comida. Entonces, por eso le digo yo que no se parece el modo suyo. Pero es que los holanchanos no son malos. El modo suyo. Bueno, algunos. El modo de ellos son el diablo. Usted es de buena conciencia y ella es de mal corazón. Pero es que no le preguntaron eso, que quién es más bonita, bonita, que le están diciendo ahí, no sé, María. Usted es más guapa que ella. ¿Y por qué? Del cífico y de la cara. De la cara. No me maría más bonita que yo usted. Bueno, la dos es bonita. Yo a ninguna le digo que es basura, a ninguna de las dos. Ninguna de las dos, sí. Todas las mujeres valen, valen todas las mujeres. Todas las mujeres valen. Caballero, marito. De mi gusto. Pero la conciencia no es la misma. ¿Y la conciencia suya cómo es? La conciencia mía. Pues yo no me voy a dejar Marcos, soy un santo. Pero no soy ni malo ni bueno. Ay, esa mierda. Ahí me gusta. Orlando, saludos Orlando. No es ni malo ni bueno. Yo soy entre dulce y amargo. Entre dulce y amargo. Por momentos está dulce y después por... Dice, vamos regalando esos likes. Dice, vamos regalando esos likes. Dice, pues, también super chat. Dice, bueno, que tenga voluntad. Y, hey, marito, dile a la mera verdad. Si la María o la misteriosa, la María está pagada, no habla. Pegada, no habla, dice. Buen caballero, no quiere hacer, dice, sentir mal a nadie. Sí, mi respeto para Marito. Preguntarle si está, no sé qué, la gente aquí. La conciencia de María se lo quiere a estar vivo, dice. Marito, apartaste de María. Ella lo trata muy mal, dice aquí. No, ya me aparté para siempre. Ya no voy a volver con ella. ¿Alguien? ¿Verdad? No, no voy a volver usted con ella, ¿verdad? No, ya no voy a volver para siempre. No, no, no. ¿Para qué? No está mirando que esa mamá me deja ciego. ¿Lo deja ciego, Marito? Con mis botas de chile, esa mamá me deja ciego. No, hombre, Marito. Si usted agarró dos bolsitas, agarró usted, ¿verdad, Marito? Agarró la tropolcita. Agarró dos bolsitas, digo, no, aquí no es. No me importa las ollas que se pierdan, dice, oye, yo las compré. Pero no, Marito, ya puede vender cinco mil con usted. No, ya no voy a volver con ella. El pecaje 24, un uno y un dos. Ya no. 24, es el dos y el cuatro, 24. No, ya, ya no. A las siete veces la vencida. A las siete veces la vencida. Pero ya no. Mami, es un dos y un cuatro. El dos y el cuatro. Ya está jugando, ya está jugando con el amor, ya. Dice Marvin López, los, dice, ya comió Marito, dice. Comió ocho panes y se comió ahorita un zampo grandote con dos pasados de fresco. No ha almorzado todavía. No he hecho almuerzo. No he intento hasta ahorita. Ah, no quiere comida ahorita entonces. ¿Cuánto veste? Cuando veste. Y si ahorita estaba a comer. Ah. Y si ahorita estaba a comer. ¿Cuánto veste? No, que se me siento fresco. No he hecho comida ahorita. No he tomado mi fresco. Dice, tienes razón misteriosa, María no tiene remedio y más bien Marito puede fracasar con ella. Si no, es que María no se va a componer jamás. No, no se puede. Yo estoy cansado de tanto aconsejarla. Se enoja. Marito, di la verdad. Si dices la verdad, me comprometo a mandarte regalos para él. ¿Y a mí? Oh, dice, es que Marito dice cómo se siente estar al lado de la misteriosa. ¿Cómo se siente estar a mi lado? Dice Alexander. Me siento bien por la voluntad. ¿Ah? Me siento bien. ¿Te siente bien? Sí. Me siento bien. Ah, bueno. No, que dice la gente que diga la verdad, que... Ya no voy a volver. Ya la dejé para siempre. Ya no quiero sin ella. Está esperando las dos libras de arroz. No ha comido ahorita. Pero sueño otras cosas. Yo ya no estoy soñando con ella. Es que ya no la quiero. Ah, antes soñaba con ella. Antes sí soñaba con ella. Hoy ya no la ando soñando. ¿Ahorita que le dejo, ni una vez la ha soñado? No, no la soñaba ni una vez. No. Dice... Saludos, Francia, saludos. No molestes ahorita, Gisela, por favor. Misteriosa dice, deja una noche a Marito con la amiga y para que se le baje la temperatura y no busque a María. Una noche como ahí. Saludos, Freddy, Martín, como me santo. Saludos. Que lo deje una noche con la amiga y te dice. Mami, ¿quién es ella? Marjorie, la de la noche de ella. Ah, ¿con la que? Mami, con un cuatro y un tres. Mami. ¿Qué opina? No, 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 es que no es conmigo, la cosa es con Marjorie, le están diciendo. Marito, es con Marjorie, le están diciendo no conmigo. Marito, es con Marjorie, le están diciendo Marito. Marito, Marito, escúchame, hombre, no me desconcentre. No me desconcentre, Marito, es que no estoy hablando de mí, están hablando de Marjorie y la gente está preguntando ahí. Marito, ¿cómo con un cinco? Ustedes y un cinco. Sí, mami, después te voy a decir, ahorita estoy ocupada, mi niña. No voy a quedarme anoche con ella. ¿Ah? No voy a quedarme anoche con ella. La gente, no estoy diciendo nada, no estoy diciendo la gente, Marito. ¿La gente que habla ahí? Ajá, la gente que está hablando ahí, no estoy diciendo nada. No, no, no me van a ayudar. ¿Ah? No, no me van a mandar a la Corrión. La, 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 es que usted quiere, o sea, usted se quiera que haga con ella, pero que la mandan a la Corrión, si no, no. Pues, pues, que yo ya la dejé para siempre, va. Entonces, ya la dejé para siempre. Voy a estar con otra mujer y no me van a mandar nada. Mami, ¿cómo te hablas de la mía? Diga ahí. La mía está viendo. Misteriosa, Iris está sola, creo que estaría buena. Eh, ¿cuál, Iris? ¿Cuál, Iris? Dicel, ¿por qué te comportas? Estoy aquí, Giselle. Por favor, Giselle. Vamos a un cuarto, rápido. Marito, movete. No puedes estar hablando porque estoy hablando acá, hija, por favor. Marito busca cangrejos. No, riatan, tiendan, infieles, dicen ahí, infelices. Dice, la tiene bien. Me apoya. ¿Me untaron otro mensaje? Sí. Me apoya. Marito dice eso, eso lo dice siempre, que la va a dejar para siempre, que María Chichuy siempre vuelve. Sí, ya no. Me van a ver con otras personas, menos con ella. Y le voy a demostrar, me salió a ver con otras personas, ya no con ella. No, a la fiesta la vencida nos llamó, ya la dejé para siempre ya, nunca me van a volver a ver con ella, no. ¿Nunca la vas a ver con ella? No, ya no me van a volver a ver con ella, es que me su chica. Dice aquí, Marito, ya lo voy a apoyar si en un mes usted no vuelve con María. Oiga, ¿cuántos días tiene? Dice aquí que es que él quiere gente ayudando con una bota, gente, y un sombrero, un acordeón. Yo los acordeones no sé dónde los venden, pero las botas sí. Aquí en Tocóa los venden los cordillules, de violines, de guitarra, aquí en Tocóa. Sonagueras no venden esas cosas. Es haber preguntado en Sonagueras porque los fiesteros vieron llamar. Los fiesteros los sentaban cargando. Pero sí, pero ¿cuánto le gustaría ver ese video, gente? ¿Verdad que le gustaría ver ese video? ¿Cuál video? Ese video que usted le diga a María, o sea, démelo, o sea, como pareja normal, Marito, es que Marito no entiende. Porque yo no tengo necesidad de hacer esas cosas. No tiene necesidad porque va a correr de abrazarla cuando la mire. No, es que estoy separado, estoy separado. Si la abandoné porque a mí no me quiere. La abandonó porque le monta verga. No hay que vivir, para caminar con los peleantes. Y cuénteme, cuénteme, ¿cómo fue la vez que le tiró una piegrada? ¿Cómo fue la vez que le tiró una piegrada? ¿Le tiró una piegrada? ¿Cómo fue? En Cachalapa fue, un cascado de cemento era. ¿Ah? Me lo tiró aquí, un cascado de cemento. ¿Y por qué le tiró el cascado de cemento, de cemento? Estaban platicando. 210 en el hay gracias. Que cuando él habla, otra gente se mete a hablar por los teléfonos. Ya estaba brava que yo y él teníamos la culpa. Él barraba el viento. Yo no estaba platicando. Despresto le cae una mente a platicar esas cosas. Se le metió el diablo, el demonio. En el cruce de Cachalapa fue. Se le metió el demonio. ¿Y entonces? Le hacen culto. No le digo, no. No soy yo el que atienta la niña. La niña quiere preguntarle algo. ¿No los bastes, Giselle? ¿Es que es para ir a la escuela? Es que le digo, mire, la cosa fue así que... Que... Dijo ella. Que cuando él te habla, cuando él te habla, se mete a hablar. ¿Y fue ella? Pues fue el culpable, mire. Lo otro no me deja ni impar y recoge. Recoge el cascado de cemento y me lo avienta en el lobo. ¿Y te hizo usted cuando se levantó el carajo de cemento para ella? Pues no, no hice nada. Yo no le pegué. No hice nada. Lo que pasa es que ella, a ver que está propuesto pelea. ¿Ah? Pelea hasta demás pelea. ¿Ella? Sí. Y después que le tiró el cascavo, ¿qué hizo usted, Marita? ¿Ah? Y después que le tiró el cascavo, ¿qué hizo usted? El cascavo de cemento. Ajá. ¿Qué hizo? Pues no, 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 no hice nada yo. Yo no hice nada, pues yo le dije... Lo que dije que... Sí, sí. Un papel le llevaba, ya no lo alcancé. Allá al rato le alcancé el papel. Sí. Sí, una vez que vuelva con Chichu, ya es enemiga de misteriosa, así como hizo con Jalpe, dicen ahí. Yo, yo, bueno, Jalpe, Jalpe, el video me los quitó. Yo, yo no, yo no me saco nada, no me saco un peso con ser enemigo, tener enemigo. Y me habla, yo le hablo. Y no me habla, no me habla. Que no lo hemos visto. Con Jalpe, no lo hemos visto con Jalpe. No fue grabarlo aquel día allá, pues. ¿Ah? Cuando acabo de juntar fue grabarlo allá. ¿Para que se dé cuenta? Para que yo no soy enemigo de él. Pues sí, yo no le miento. Usted bien lo sabe. A Sonagueras los voy a grabar, ni la mitad de la cola, ni la cola yo le pira. Ese día iba a cobrar, él otro día tenía que llevarme lo que me había, pues. Y nada. Y eso, bueno. Dice aquí la gente, dice Alexander, que lo van a ayudar, pero que tenga paciencia con el acordeón y las botas que usted quiere. Ah, bueno, sí. Pues tener paciencia, sí. Ajá, que tenga paciencia. Tener paciencia. Amandita Mariano de Jesús escuchó cuando tú dijiste que querías unas botas. Yo botas. No, él quiere botas. No, él es que anda en TikTok pidiendo una ballena para que yo me compre un buen traje, te dice él. Para que me compre una mudada, es que anda él que anda en una batalla. Él que no pida recetas, que pida nomás ballenas. Sí, yo quiero una botas tacón de cuero. Él que quiere una botas de tacón de cuero, dice yo no quiero botas. Marito, usted quiere botas, verdad? Yo quiero un par de botas tacón de cuero. Está muy lucidito, pero para otra gente no para ella. No, no, es que... No, es que... No, es que usted no vaya por ella. Usted va a darle chile como anda, como anda vestido como vaquero. Ah, ya. Para que se fijen. Iríamos. Díame la verdad. Iríamos. Si le mandan las botas, el sombrero, iríamos donde ella, para que dale chile como usted anda. Ah, en la moto va. En el carro, hombre. En el carro. Ajá. En la moto, comió muy en la moto y está largo. Pero solamente que me mire Dios, pero que no me mire de cerquita. No, solamente que lo mire así como de aquí a la puerta. Sí, pero tiene que tener listo el carro. No, el carro lo vamos a tener allá como cinco cuadras. Si nosotros ahí te cuidas, el mismo te cuida, los dos te la mando. Ah, bueno, esa... Eso es lo que usted no me entiende. Esa respuesta, sí. Bueno, entonces, ¿está de acuerdo, entonces? Esa respuesta. Esa respuesta, sí. Pero ya otras instrucciones, ¿no? Esa respuesta, sí, está buena. Ahí está bien, entonces. Trato hecho. Que si le mandan las botas, vamos donde ella, que lo mire un metro, gente. Un metro de largo. Esa respuesta, sí. Diosa, debería de averiguar los precios de la bota, sombreros y acordeón para que las personas sepan y envíen el dinero. Voy ahí ahorita con usted en la moto, muy en el centro, oiga. ¿En el centro? Vale. Sí, vamos en la moto, en el centro, para que hayamos averiguar. Ah, pero es que esa moto no tiene, no tiene... ¿Gasolina? No, tiene gajo, Marito. ¿Gajes que ocupa? Sí, tiene gajo. No tiene los breques y me da miedo a andar otra persona. Vamos a ir con el centro. Ah, pues no. No puede ir a arrastrar un carro, ni Dios lo quiera. María dijo que la misteriosa le robó a Marito, pero ella va a regresar por los siete quiebres. Pero él... Pero ella va a regresar por los siete quiebres. Bueno. Entonces trato hecho, si le mandan las botas, el sombrero, usted va a poner un pantalón. Ah, también un pantalón y una camisa manga larga, gente. Trato hecho, entonces iríamos a donde ella para que lo mire metro a metro. ¿De un metro? Ni mire de largo. De un metro. De un metro. Un metro de largo lo va a ver. Así, como de aquí. Ese sí lo acepto yo. ¿Acepta entonces? Trato hecho. Sí, porque no tengo peligro que le vaya a quebrar el carro a usted ni nada. No, el carro la vamos a dejar, el carro la vamos a dejar como cinco cuadras y nos tocas y te cuidamos y te cuidamos y nos tocas de la mano, oiga. Bueno, pues. Estamos en trato hecho, ¿verdad? Bueno, eso todavía lo acepto. Por otras instrucciones ya no, porque yo lo que no quiero es... Yo soy sobrino de trato de legado y yo habito los problemas. Bueno, ahí está la cosa, gente. No me gusta. Al nomás tener las botas, el sombrero marito y el pantalón y la camisa manga larga, vamos de la colecha que la mira frente a frente. Bueno, ustedes dependen y quieren ver ese video. Bueno, me compran el acordeón y las botas. Primero vamos a empezar para que ella lo mire. El acordeón lo vamos a llevar, el acordeón después. Primero solamente sería el sombrero, las botas y la camisa. Y la camisa. Sí, exactamente. Bueno, alguien quiere... Bueno, ahí estamos, gente. Dice, ahí están los problemas. Dice, no sé qué dice. Ahí están los problemas, dice. Sí, Mare. Dice, bueno. Ahí está la cosa. Misteriosa, dice Melina Banegas. Lo que quiere es la buena torta de la... Marita, lo que quiere es la buena torta de la misteriosa, dicen ahí. La gente come vida. Dice, ya envíenme su número para ponerle mi WhatsApp. Bueno, diga si tiene... Si no tiene, quién la regañe. Dice... Dice... Eh... Salud, llévelo. Dice... Donde la migi. Dice, me gusta verlo con la migi. Dice aquí. Esa es muy buena idea. Lo que... Lo lleve bien trajeado y le encante una canción con el acordeón. No, que le caiga una canción no vamos a ponerle madrecita. No, porque no puedo cantar. Que le... No, no. Sí, después sí sería el acordeón, pero ahorita solamente sería bien pulido. Ahorita solamente sería bien pulido. Bueno, gente comuniquen al 88, 96. A todos los que les gustan me llaman y me dicen, me encanta su video. Bueno, apoyen en esto. Dice, tal vez, dice, tal vez no le da con el mismo acordeón. Dice, no, con el acordeón no, porque el acordeón sí se va a saber como más difícil comprarlo. Porque creo que no es barato. Pero las botas sí. Yo tengo paciencia. Hay botas de 1800. Tengo paciencia, ¿no? El pantalón de unos 500 lempiras. Hay sombreros de... De 600 y 800 lempiras. Hay sombreros. Sí. Y una camisa ahí. ¿Qué hacemos? Una camisa de jeans. Yo me imagino Marito con botas y caminando. Dice, bueno. Entonces, imagina entonces, mande la botas a Anita D. Mande, gente. Dice, hola. Hola, David, Benjamín. Saludos, David. Saludos. Saludos. Bueno. Doscientos treinta y ocho en el de like. Doscientos treinta y ocho. Dice, así, a ese Marito lo tenés enfermo solo. Kuzuka. Solo la Kuzuka te mira, dijo. Como cierto, no critica la gente abajo. Ah, dice que usted me mira la cara, ¿verdad, Marito? Ah. Usted la cara es que me mira, ¿verdad? Porque la cejita es bonita, la cejita. No, que me la fui a hacer, bueno, aquel día. Me la fui a hacer. No acuerdas que fue de las andadas. ¿Cómo me la dejaron? Bien bonita. Me la dejaron. 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 Con voy. No entiendo yo tampoco. Con voy. Dice, pero estás, bueno. Mariano de Jesús dice, te espera por una noche romántica. Margeret, dicen aquí, Mariano de Jesús. Margeret te espera una noche romántica, dicen. No, el emprendedor no se va a conocer un marito con, no se conoce un marito con bota jamás. No se va a conocer jamás. Pero sí me gustaría ver la gente con un charro bien puesto. Bota está con nuda. Voy a comprar brillante voy a comprar. ¿Ah? Brillante voy a comprar. ¿Brillante voy a comprar? ¿Brillante para qué? Brillante de hombre. ¿Brillante de hombre para qué va a comprar brillante? Para mí los labios. No, 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 no. No se me revientan los labios. Pero los labios no se le revientan a usted. Es que hay brillante de hombre y brillante de mujer. Brillante de hembra y de hombre. Oh, pues, no va a comprar brillante. Bueno, no sabía yo que los hombres. En Estados Unidos creo que usan una cosa para el hielo. Está hecho como. ¿Y alguna vez he echado brillante? No, no, no. No, no, no. Un muchacho estaba comprando una vez brillante. Y ella es para su mujer. No, este es mío. Este es hombre. ¿Le digo? De mi mujer. Si ella me quiere pedirle, le voy también. Pero ella tiene agua. El famoso internacional Mariano de Jesús, embotado y charreado, cantándole el charrer, el chicharretero, dice. Dice que se vaya a quitar el estrés, dice con amigui, dice. Misteriosa, dice, está enamorado de... Marito está enamorado de la misteriosa, dicen aquí. Vale. Que al final la gente que va a la mentira no inventa. El gordo va a escuchar. ¿Ah? El gordo va a escuchar. ¿Qué va a escuchar el gordo, Marito? Se va a enojar lo que están diciendo, eh. ¿Ah? Lo que están diciendo, eh. Se va a enojar lo que están diciendo. Sí. ¿Será que se enoja? No, de la gente que está hablando ahí. Es la gente. Ay, no. Es verdad. Dice aquí, yo trabajé, dice, con... Yo trabajé, dice, con Marito en el monte, en Colón, y él mamó Pepe hasta los 20 años. Dicen que usted mamó Pepe hasta los 20 años. ¿Cómo, Marito? Es que... Es que... Ah, gente del escano, de la comunidad del escano. Hasta de 15 años. Mamé Pepe, yo. Hasta de 15 años sí, mamé Pepe, de 15 años. De 15 años ya para acá, ya no. ¿Cómo, Marito? Hasta de 15 años, mamaba Pepe, yo. De 15 años. Es verdad entonces. Sí, pero hasta de 20 años, de 15 años todavía mamó a Pepe, de 15 años, de muchos años atrás, de 15 años atrás mamó a Pepe. ¿Cómo, Marito? Hasta de 15 años. ¿Hasta de 15 años mamó Pepe Marito? De 20 años no, el muchacho está equivocado, es de la comodidad del escano. ¿De 15 años mamó Pepe usted? No, hasta de 15 años, mamá, yo antes era mudo. ¿Usted era mudito? Era mudito antes, yo. Me pasaron tres grillos por la boca, me dieron un perico tostado, para que hablara. Era mudo, mudo era yo, era mudito. Hasta que me llegaba el pelo, hasta que me llegaba el pelo a mí. Ah, ¿y le cortaron el pelo? Hasta que me llegaba el pelo hasta la nalga. ¿No se lo cortaron? El pelo amarillo era. Me quitaron, me quitaron el pelo, me quitaron el pelo y yo me nació negro. Era mudito, yo. No, hombre. Era mudito antes. Mi hermana, que llegaba conmigo. ¿Su hermana? Porque estaba aquí, hermanito, yo. Ella llegaba conmigo, cuando estaba aquí, hermanito, yo. Y yo le dejó falta a mi hermana. Tico, saludos, Tico. Se quiere pintar los labios, Marito. Yo ahí tengo un pintalabios, ¿lo pinto ahorita? No, que es de mujer. No, es de hombre también. El brillo, el brillo del hombre es otro. Es otro. El brillo del hombre. Dice, y ahora no mamá Pepe, ahora mamá Gallo, dicen aquí de María Chichuy, dicen. No, no están criticando. ¿Cómo una vez usted dice que de...? Están criticando hoy. ¿Ah? Hasta de 15 años nomás. ¿Y Pepe de qué mamá, mamarito? De 15 años. Pepe de gente, de Chivo, no, porque los Chivos no son muy grandes. Ah, ¿Pepe de qué mamá va? De gente, es que hay Pepe de Chivo. Hay Pepe, yo Pepe de Chivo no lo conozco. No conozco, los de Chivito. No. Bueno, a los Chivito le compran un pan a Pepe así. Dice la gente que, dice que para Pepe le mandan a hoy, si dice tu mamá Pepe hoy, le mandan para el Pepe, dicen ahí. Entonces, entonces, Pepe Millo era, así era Pepe Millo. ¿Así era su Pepe? Y echaba, echaba leche, leche con harina. ¿Lecho con harina? Con leche y harina, era la bebida. Harina de Chivo. Me quedaba rico, ¿no? Venidale vos, Reyes. Venidale vos, entonces. Pero hasta de 15 años, de 15 años, pues. De 15 años, ya acá adelante, ya no. Yo no mamaba Pepe. Él sabe que solamente es un cho, pero si te molestas ni darle, ¿escuchaste? Él sabe que yo tengo marido y solamente es un cho, el Begito sabe. Dice, este muchacho está igualito que Cristian, perdió, dice, perdió, perdido en el mundo. Ya me imagino el empacho, dice, saludo Manuel, dice Tico. Perdió en el mundo, ¿lo qué? No quiero por pepe. Es la gente que habla de eso, ¿verdad? Es una gente, ¿no? Marito. Te mando buscando por pepe. Pero, ¿y si ahorita le mandan para un Pepe, usted mamará a Pepe? No, ya no. ¿Ah? Puedo mamar a Pepe por parte de la gente. ¿Puedes mamar pepe? ¿Se echa? Por parte de la gente. Ajá, pero ¿qué tomaría? Pero, ¿tomaría? Pero es que el Pepe, ¿qué tomaría? ¿Ah? Tomaría fresco. ¿Fresco tomaría? Coca-Cola. ¿En el Pepe? Dejó a Coca-Cola. Fresco mamará en el Pepe. Entonces, si la gente le manda para un Pepe, le compramos el Pepe. Coca-Cola. ¿Coca-Cola le va a echar al Pepe? Bueno, gente, ¿te quieres? Coca-Cola mamará. ¿Ah? Mamará Coca-Cola. ¿O si le hago yo, Pepito, leche normal de vaca o de pulperilla? No, 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 la leche vaca no me gusta ni el guaro. El guaro y la leche vaca los odio. Esa es cosa que odio. Entonces, ¿mejor le he hecho Coca en el Pepe? Coca-Cola, sí. La leche de vaca y el guaro son dos cosas que odio. ¿Odia usted la leche? Bueno, gente, manden para un Pepe. Coca-Cola, entonces, ¿tomaría en el Pepe? Coca-Cola, sí. La leche vaca. Si hoy me mandan el Pisto para comprarle el Pepe, se lo compro. Si me mandara alguien el dinero, se lo compro. Mamará Coca-Cola. Mamará Coca-Cola. En el Pepe. Bueno, no sé ustedes cómo, no, no sé ustedes qué quieren, si quieren ver ese video, depende de ustedes, a ustedes les encanta, bueno, no sé. Yo se lo mando, bueno, hoy le mandan para el Pepe. ¿Y la Coca-Cola de cuánto? Tiene que ser la de tres litros. La Coca-Cola. ¿Y la Coca-Cola? La Coca-Cola de dos litros. Vamos a ir a comprar el Pepe juntos, entonces, en la moto. Al pueblo. Al pueblo. Vamos a ir a averiguar, pues, ¿qué cosa tiene usted? Sí, pero para hoy le van a mandar para el Pepe. ¿Y los potines? El Pepe vamos a ir a averiguar, tal vez averiguando, nos mandan el Pisto. ¿Y los potines? Está con nudos y puntudos, los potines. Está con nudos y puntudos. Bueno, vamos a ir, ya, ya. Ya vamos a ir al centro. Bueno, entonces, una vez que clame, díganle gracias, una vez que clame la gusta que le van a mandar para el Pepe. Y la Coca-Cola. Muchas gracias, que nos mandan para el Pepe y para el Pepito y para el Coca-Cola. Ahora solamente va a tomar Coca en el Pepito. Yo lo voy a tomar Coca. Ojo lo en el Pepe va a tomar ahora y no va a tomar en vasos normales. Voy a estar mamando la Coca-Cola. Mamando la Coca-Cola. No se debe imaginar que va a mamar otra cosa. Oiga, Chiche, no es que es Coca-Cola, es Pepe, que va a mamar, ¿verdad? Chiche no va a mamar. No. ¿Ah? Voy a recordar los tiempos de antes, cuando me estaba queriendo. ¿A los 15 años dejó de mamar Pepe usted entonces? Sí, hasta los 15 años. ¿Ah? Hasta los 15 años. Pero es que ese hombre se equivocó. De 15 años. ¿Por qué llegué? Llévalo al motel, te voy a mandar 300 dólares, mandalos, pues. Quiero ver, mandalos, probame los huevos, pues. Probame los huevos y mandalos. Tiene que ponerle pamper y gorro. Dice que tengo que poner. Va a ser como el negrito que sale en la película. ¿Cómo se llama, gente, el negrito que sale en la película? ¡Ay! Gente, ¿cómo se llama el negrito que sale en la película, gente? ¿Cómo se llama el negrito que es el niño en cuerpo de adulto o algo así? ¿Se acuerdan? Dice que también le vamos a dar para el pamper y el gorrito también. Vamos a comprar el gorrito. Como Calvin, Calvin. El segundo Calvin. Aquí está Calvin, gente. O lo vamos a pintar de negro y es chiquito. Para que duerma en gorrado. Para que duerma. ¿Quiere el gorrito? No, me compro un gorro para el hierro. ¿Antes le compramos el gorro también? Yo me lo compro también. Dígale a la menaúsa también que quiera el gorro, dígale. Él lo va a mandar para el Pepe. Mátenme un gorro, pues, para dormir calientito. ¿Un gorro? Le corran caliente. ¿Antes quiere el gorro usted? Que me compren un gorro, un gorro negro con blanco. ¿Un gorro negro con blanco quiere usted? Que tenga unas cositas aquí, para amarrárselo de aquí. Radiadito. En medio tiene una sienta blanca. De los gorros. Ah, de esos quiere usted ese gorrito de trapo, ¿verdad? De lana. Bueno, pero no cooperan. Cooperen, entonces. La gente no lo quiere ver, pero no cooperan. El que va a cooperar solamente es una... Mira, Marito quiere las botas. Marito, David. Saludos, David. Botas taconudas. El marito quiere las botas. Le gusta verlas, pero no cooperan gente. Dice, se va a parecer al beige. Boy, dice. Una botas taconudas. ¿Una botas taconudas puntudas? Sí, puntudas. Botas originales, quiero yo. ¿Botas originales? Originales de cuero. ¿De cuero quiere usted? Ajá. Dice, ¿qué tenés? Ay, Dios mío. Dice, denle cerveza en Pepe, dicen. Me quieren empolar. Empolar me quieren a mí. No me gustan las cervejas. Usted solamente va a querer tomar eso, ¿verdad? Este, el... Este, el... La Coca-Cola. La Coca-Cola nomás, ¿verdad? La Coca-Cola. Ah, esa Coca-Cola quiere tomar nomás, ¿verdad? La Coca-Cola. Dice que las botas, dice, sean picos de hielo, dice. Que las botas eran picos de hielo, Marito. Dice ahí. De esa bota quiero apuntudar. Ah, ¿de esa bota quiere apuntudar usted? Sí. Ah, donde va a ir. Pero para el pepe, mira, para el pepe, para ti, uy. Pero hay una botas que son peligrosas. Ah. Hay una botas que son peligrosas. ¿Qué son peligrosas por qué? Las hacen... Las hacen de... Las hacen de... De cuero de culebra, son peligrosas. ¿Las hacen de cuero de culebra, son peligrosas por Marito? Sí, hay unas botas son peligrosas de cuero de culebra, las hacen. ¿Por qué las hacen de cuero de culebra? Hay botas son peligrosas. ¿Pero si las hacen de cuero de culebra, son peligrosas, Mariano? ¿Cómo no? Hay botas que las hacen... Las hacen de cuero de culebra, bien feo el color. ¿Pero no son peligrosas? Yo, son... Son botas de cuero. ¿Pero si no te compro si hay algo de esas de... De cuero de culebra, pero no te compro si no? No, las botas son peligrosas por los rayos, ese. No, no, hay una botas de cuero, son las que yo pido, son de cuero. ¿Ah? Botas de cuero, son las que yo pido. Botas de cuero. No, las botas de cuero apuntan aquí en Tocoba. ¿Pero si hay una de las de cuero de culebra o no la va a poner? Bueno, cuando no está relampa y llanto, sí, se puede llantar con esa bota. Se puede llantar cuando no está relampa y llanto. ¿O cuando está lloviendo? Sí, cuando está relampa y llanto es peligroso. En verano se puede llantar. Bueno, gracias por el super chat que me manda un super chat, gracias. Marito, este dinero allá en TikTok, usted me decía que pide a ballenas, son, ¿verdad? Sí. Para el gorro y la Coca-Cola de Marito, dice Nancy. Me mandaron una ballenita. No, 10 dólares me mandaron, 200 pesos. Ballenas no. No. Ballenas no me mandaron. 200 pesos le mandaron. 200 pesos. 20 dólares, 200 pesos. No, 10 dólares. 10 dólares. Gracias, Nancy, Dios la bendiga, oiga, por ese super chat que me mandó. Saludos, dice, yo soy Guanaco, saludos. Bueno, gente, portuqueño, no sé cómo dice, portuqueño, dice. Gracias por ese super chat, Nancy, gracias. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice Tico. Bueno, yo me voy a despedir, gente. Vamos a ir a cotizar de las botas a Marito y el sombrero. La bota y el sombrero. Lo vamos a ir a cotizar, a ver. Vamos con un like. Ada, saludos, Ada. Saludos, saludos, Ada. Saludos. Para que compre, dice, para que se componga Marito, dice. Marito, entonces leche no le voy a dar en el pepe ni a tol. A tol, para tomar a tol. A tol le doy. ¿Qué le daba cuando tenía 15 años? Leche. Tomaba, tomaba, tomaba leche, pero, pero no era, no era leche de vaca tampoco. No era leche de vaca. No era leche de vaca. ¿De qué tomaba? Leche descremada era que tomaba leche descremada. Leche descremada. Descremada con. Esa es otra, es otra leche de polvo era que tomaba con harina. Peso, saludos, peso. El sombrero de Gaspar, ¿qué? Quiere Marito, el sombrero de Gaspar quiere Marito, dicen. Ah, el sombrero de Gaspar, dicen que quiere usted. Oh, mía, el pepe, dice. Oh, mía, el pepe, oh, mía, en el pepe. Ah, usted tomaba a tol de harina cuando estaba allá. Sí. Entonces, usted quiere tomar también a tol de harina, solo Coca-Cola, para hacerle a tol de harina yo. Sí, a tol de harina en corta. Pero quiere tomar a tol de harina, no quiere tomar para hacerle cuando le compremos el pepe. Le hago a tol de harina como un bebé. Me gusta la tol de harina. Ah, yo una vez he hecho, es rico. Con canela. Con canela. Sí, ya he hecho, ya he hecho. Dice leche de polvo. Leche de polvo no quiere. Con leche de polvo y harina de trigo, canela. Me quedaba bueno, antes, así tomaba yo. De 15 años tomó Pepe, Marito. Ahora va a tomar Pepe de vuelta. Hasta hace 15 años. De allí, de 15 a acá, ya no. ¿Ya no? No. ¿Quiénes no sabían eso, verdad, ustedes? Que Marito tomó Pepe de 15 años. Yelbe no sabía. Un hombre le contó a Yelbe. Pero las botas con color que hace en Honduras. Dice, no, en la tarde se las pone. Está bueno. Está bueno. Ah, botas hondureñas aquí son. Pues está bueno. Pues está bueno. Hay cientos botas. Cientos tacos nudos. Lo que quiero son botas. Botas de cuero. Botas de cuero. Y la otra cosa, despacio. ¿El qué? La corteón. Y está con otro espacio. Va despacio. Primero quiere las botas de cuero. Para irle a modelar al chichuy. Para ver cómo le queda. No, lo que quieran comprar. Lo que quieran comprar. Lo que quieran comprar. Botas de cuero. Por zapatos no quiero yo. Es que con zapatos me he criado. Yo de cuánto nací. Ah. Con zapatos me he criado. De cuánto nací. Con zapatos. Zapatos que no me van a comprar. Zapatos no quiere. De con zapatos me he criado yo. Zapatos de cuánto nací. Zapatos me tiene horrible. Nunca ha tenido un par de botas Marito. Ah. Nunca ha tenido un par de botas. O si ha tenido botas Marito. Compré una vez con un par de botines. Que son así de cortitos. Pero botas no. Botas no. Nunca se ha puesto un botas. No. Y usted quiere ponerse un par de botas. Un par de botas. Bueno aquí en este canal vamos a decirle cumplimos el sueño. Dice amante quiero ser de usted. Dice ahí. Hasta ver. Amante dice. Directora es. O profesora. O directora. Amante. Pero no sabe que clase de gente es. Amante quiere ser. Dice. Si amante si estoy. Claro que lo comprendo que quiere ser de mí. Pero lo que no sé será directora o profesora o directora. No sé qué es. Una persona no sé qué será. O será empleada de algún banco no sé qué será. Y usted quiere alguna empleada de un banco para amante pues. Ah. Y usted quiere alguna empleada de un banco para amante. No sé la clase de persona quién es. No sé la clase de persona quién es. Usted es una trabajadora. No tiene súper. O a ver. No sabe quién es. Pero es que es un hombre que quiere ser amante. Dice ahí. ¿Ah? Es un hombre. Dice que quiere ser amante. Un hombre. Un macho es. Sí. Un macho. No. Y yo para qué ocupo otro varón igual que mí. No dijo. Varón yo soy. Para darle por atrás. Dice. No. Ni Dios lo quiera. Ah. Ni Dios lo quiera. No está pensando en todas esas cosas. El Señor lo castiga aún. No. Si se acuesta. Dice de la Biblia. Maldito el hombre que se acueste con otro hombre. ¿Verdad? No se puede. Porque el Pagrecito Manuel ha hallado todas esas cosas en la Biblia. El Pagrecito Manuel. Es pecado. Pero parado ahí. Solamente le pone ahí en cuatro. No pasa nada. Con tal no se acueste. Al mismo pecado eso. Ah. Mira que lo está apuntando. No. Porque no se va a acostar el hombre con hombre. Mejor no hay que acostarse. Mira. Hola. Sí. Así no va a ver. No hay que hacer. Está volando siempre. Le dice ahí en la salud. Le dice. Marito sigue enamorado de María. Chichu. Y tiene que amarrarse los pantalones como hombre. Enfrentar a María. Y no vuelva contigo. Que no vuelva contigo. Déjame. Dicen que usted tiene que enfrentarle a María. Y decirle. No vuelvo contigo. Déjame en paz. Pero por eso nadie lo ayuda a él. Cien por ciento vuelve. Vuelve. Él es alto. Dice naturaleza. Dicen aquí. No. Pero es que. Me lo voy a. Me lo voy a. Me lo voy a prevenir a otras mujeres. A ella ya no. A ella ya no. Entonces. Cuénteme. Hay gente. Yo la hefa siempre ya. Gente. Ya tengo cuarenta minutos. Pero. Gente. Tengo tantas cosas que preguntarle. Pero mejor ya me voy. Mariano no. Todo pedís. Dena. 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 Dani. Dije Dani. Dice. Protele. Si lo dio por atrás a María. Dice. Que le pregunté. Le dio por atrás a María. Dicen ahí. Normal. ¿Por qué? Normal. Así llamó el cansancio. Ah. Normal. Así llamó el cansancio. Normal. Para mí me gusta que me den solo por atrás. Normal. Ah. Como hombre. No. Normal. Normal. Así llamó. Pero usted nunca le ha dado por atrás entonces. A usted nunca le ha dado por atrás. Y le gustaría que le dieran por atrás. Porque. Porque soy paro. Es que entiende el cabrón. No. 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 Dar usted. Dar usted. Dar. No. A usted dar. Depende de la costumbre de la hembra. Ah. Depende de la costumbre de la hembra. Depende. Depende de la costumbre de la hembra. No. Marito. Sigue vinculado de María. Jebe. Saludos jebe. Que no estoy con ella. Y la gente aquí más. Es que tarea con la gente. Pues sí. Porque no tiene el valor. No tiene el valor de decir. Yo no voy a. María. Hasta aquí nomás llegamos. María. Vos sos aquí. No tiene el valor. Estúpido a María. Se los enseñan. ¿Ah? La María se los enseña. La gente que los mira. Por todo eso. Díganle a Marito. Que aquí lo espera Marisol. ¿Quién es Marisol? ¿Ah? ¿Quién es Marisol? Marisol. Así dicen. Ah. Es. Marisol. Y ella. ¿Cómo se llama? Es una. Es una. ¿Cómo se llama? Está el día donde vive. Los chingos. Oscar López. Saludos. Viven la vieja joven. De la danda. De por el lado de la danda. ¿Y qué onda con ella? Es que me mandó a hablar ya días a mí. Me mandó. Me mandó una razón. A la terminal. No. No es la terminal. Te me entiendo. Que ahí es. Pone lo que vamos. Va para. Cuatro y cuáles. A Blancho. Al punto. Al punto. Pues. Fue al punto. Al punto. Al punto. Me mandó una razón. Onde se pone la atención a ver. Al punto. Es el punto. Aquella es terminal. Que es el punto. Al punto. Me mandó una razón. La vida. ¿Qué le dijo? Me mandó a decir que. Ya va a llover María. Quería acompañarse conmigo. Quería acompañarse. Imagínate cómo le sale en hembro. Y usted llorando por María. Y cuando la mira. No hay que hacer con ella. No estoy llorando por ella. Por él. No estoy llorando yo. Yo la dejé para siempre. La dejé ya. Entonces. Nada a la mente. A morirme solo, mano. Y no hay quien me quiera solo. Solo es que se vaya de aquí. Y se vaya para toda su familia. Y la mire. Mire ahorita. Estuvo como ocho meses dejada de ella. Oiga. No olvídale en ese tiempo. Menos ahorita que se acaba de dejar. No. Porque nunca me ha echado chile. No me ha echado chile. Pero le había pegado. No. Tampoco. Martín. Saludos baby. Le había pegado. Gente. Nos vamos. Feliz tarde. Ahora mire. Me la saqué de un pie de mi corazón. Eres tremenda. Misteriosa. Ese marito está prendiendo. Que muera sola. Pero. Entre. Entretienen. Dice. Con sus. Publicaciones. Dice. Gracias. Saludos. Te muera sola. Te muera sola. Te muera sola. Bueno. Pero ya hicimos el trato. Hicimos el trato. Hicimos el trato. Vaya marito. Deme la mano. Hicimos el trato. Hicimos el trato. Que cuando le den la bota. Usted va a ir a estar un metro así con ella. Así. Un metro así. Sí. Pero no es siete brazadas. ¿Ah? No es siete brazadas. Un metro hombre. Entonces sí. No es siete brazadas. Vamos a ver el carro. Los cinco cuadras. Porque si nos toca el de fuida. Le dimos de fuida los dos. Ay. Es que no está entendiendo usted. Lo que estoy diciendo. Vamos a ver el carro largo. Ah bueno. Largo sí. Y si nos toca el de fuida. Le dimos de fuida. María no le va a alcanzar a nosotros. No. Bueno. Entonces yo le voy a agarrar de la mano. Así. Mira. Lo voy a ir arrastrado. Arrastrado así. Y el gordo va atrás grabándola a nosotros. Y nosotros le desfuida de María. Ah. Corriendo. Corriendo exactamente. Bueno. Ya está hecho. ¿Qué es lo que le voy a decir allá? No. Usted solamente va a ir bien cambiado. Y le va a decir. Nomás. Hola María. Aquí está lo que te perdiste. Nomás. Ya con vos no volveré. Y salimos de fuida. Termina. Trato hecho. ¿Verdad? Cuando le manden las botas. ¿Verdad? Si esta semana le manda las botas. Vamos a hacer eso. ¿Verdad? Tenemos que ir a buscar a Telas. Nombe. ¿El qué? O aceite. ¿El qué? El María por todo eso. Ay hombre. Ahí vamos a llamar al señor que me dio los platos. Él me dijo ayer que ahí lo había visto. Me va caliente. Por ahí. Por ahí. Como él camina por ahí. Por otro lado. Bueno. Entonces. Sí. Misa está en culado. No agarra huevos. Enfrentes. Enfrentarse. A decirle hasta que llego. Todo dice. Bueno. Lo vamos a hacer. Bueno. Vamos a hacer. Bueno. Si esta semana le mandan las botas. Vamos a hacer eso. Yo no quiero nada con ella. Bueno. Entonces tiene que decirle frente a frente. Bueno. Si esta semana. Mándenle las botas gente. Que lo mire bien cambiado. Si esta semana. Si le mandan las botas. Mañana. Se las compramos. Y vamos mañana. Si le mandaran hoy. Hoy mujeramos también. Pero la gente. Solamente le gusta ver. Que se divierta. Que se reían. Pero no le gusta apoyar. ¿Verdad Marito? No le gusta apoyar. Es la cordión. No le van a comprar. Este. Este. El sombrecito. Nada. Se escucha. No es que se le compran las botas. Tiene que ser las botas. El sombrero. El pantalón. Y la camisa. Buenos días. Guanaco. Guanaco. Buenos días. Bueno. Me voy gente. Bueno gente. Si quieren comprarle las botas a Marito. Ya está. En el trato hecho. Comunique al 88 96 1786. Oiga. Nos vamos. Nos vemos más al rato. Bye. Bye. También al suyo. Ajá. Chau.